Tengo aquí el video de Chocolate reconociendo que él fue pagado para promover el festival. Por lo menos esto es lo que él dice. Ahí de sus palabras sale eso, no lo estamos diciendo nosotras. Lo dijo el ex rey de todos los reparteros, porque cuando puede ser la dictadura no puede ser el rey de nada. Se le va a la Catalina en directo, mi vida. Es gracias a la serie pensante, a Brian Infante, a quien te recomendamos encarecidamente que sigas, porque está haciendo un trabajo espectacular. Y mira, lo traigo con su reacción y todo, porque es que es magnífica, y los ángulos de Brian muy buenos también. Suscríbete a su canal de YouTube, suscríbete también al nuestro, que ya llegamos a los 7.000 subscribers. Y mira, aquí vamos a compartir, vamos a dar like. Ya dice tu like, pues si no dices tu like no te voy a mostrar el video. Y haga su like, por favor, ahora mismo, dé su like, copia el vínculo, pégalo en otro lado, no lo sé, pégalo en tu blog de notas. Pero copia el vínculo, porque dice Alicia y Roberto que eso funciona, así que tú dale ahí como si no fueran mañana. Copia, copia, copia y pega, pega, pega. Vamos para acá y mira a qué niveles ha llegado el chocolate de presión. Y con esto le digo la dictadura que tienen que mejorar. Y le pichas, eh, que el poquito de que se acercas y está perdido. Se le rajó a la primera de cable, o sea, con tres directas, se rajó el hombre y no duró, duró lo que el merengue en la parte de la escuela, literalmente. Mira aquí esto que no tiene desperdicio. O esto es otra directa, no fue lo que pusimos el otro día con Cus, vano. Esta es otra, mira aquí. Definitivamente. Chocolate es lo único que le salvaba a Chocolate, más o menos su carrera, era el hecho de ser frontal contra la dictadura. Ahora mismo anda muy, muy, muy alberro, muy alberro y lo ha perdido todo, yo creo. Bueno, vamos a escuchar aquí cómo Chocolate reconoce que lo de él es el money y que por qué él defiende la cosa de esta, ¿cómo se llama? El festival, el sur 2S que se va a hacer en Cayo Santa María. Ojo, este directo no tiene desperdicio. Aquí lo que se dice es mucho. Lo único que el directo es un poquito largo y reaccionar a todo este directo realmente es atrofía, ¿eh? Porque el que puede imaginar Chocolate razonando, eso es de loco, ¿eh? Y bueno, y esta gente pasándole la mano, criticándole, y yo diciendo, ¿pero qué es esto? O sea, yo he perdido aquí como un perro de plástico. Yo estoy haciendo esto, por un grupo, aténdeme, bro, yo estoy haciendo esto por trabajo. Yo estoy haciendo esto por trabajo, por mi trabajo, ya que reconoce que es un trabajo defender el festival. Porque me toca, ya te lo explicó Andy. Aquí estoy en Estados Unidos, América, estos papeles, que es un trabajo, estos portales, tus redes sociales, oye, aténdeme, bro, yo no soy más que mis redes sociales, no es como las redes sociales de Asdo ni de nadie, que yo soy un artista contratatario, yo no, yo soy un artista comercial, ¿me entiendes? O sea, de aquí es donde tú ves, pues tú puedes ser un artista comercial, si siempre lo has sido, y si ha tenido más éxito todavía, es gracias a que también ha sido contestatario, aunque su arte, o bueno, si lo podemos llamar arte, aunque es su música, nosotros tampoco se puede llamar música, su historia y lo que él hace ahí en un escenario, no sea contestataria, pero es un tipo que está hablando de bajanda, bajanda, andanda, y está diciendo que Yascanal es un cingado, y se ha ganado el respeto de mucha gente. Entonces, yo creo que uno debe ser coherente con toda esa serie de cosas, o simplemente está demostrando que fue otro oportunista más que se enganchó de patria y vida, de ser frontal con la dictadura, para buscar la aceptación por la cantidad de atrocidades que hace, porque es un tipo que es un maltratador, que es un delincuente, que es un pesado, un tipo que realmente se porta bastante mal, es un tipo que de verdad es despreciable, pero bueno, a todo el mundo le descargaba porque era frontal con la dictadura, a todo el mundo le reía la gracia, porque el tipo te mete un día cana y sin nada, porque el tipo no entiende, entonces tus redes sociales pueden que tú no seas un artista contestatario, pero un día lo fuiste, ¿sabes? Aunque tu música no fuera a contestatario, tú como cubano lo fuiste, y ahora lo has dejado de ser, y has demostrado que eres un oportunista y que te vende muy barato. El otro que supuestamente Superfrontal dice que están politizando el festival, ¿qué coño quiere que se haga? Ya, ahora estoy aquí rico, coroné mi huerta, gracias a mi huerta, todo el mundo hablando pinga, mira, atiéndeme, todo el mundo hablando pinga, que no quiero ni estar quitando, porque no quiero ni hablar mal, todo el mundo hablando pinga, van, ahora mismo, yo, lleno de malanga, lleno, pero ¿sabes cómo lleno es? No sé explicar, las malangas yo bien, lleno, todo el mundo hablando pinga, y yo lleno de malanga con toda mi fila asegurada, hasta que no sé qué cantidad de años, ¿entendés? Bitch, al final que lo que le importa es dinero, lo único que le importa, no hay ningún compromiso patrio, ninguno, si hay quien creyó que este señor decía Díaz Cane Singado porque lo sentía, ahora mismo se acaba de desnudar ante las redes sociales, mira tú, qué clase de perro, y se va todo el mundo hablando mierda, y yo, mira, lleno de malanga, ya yo aseguré mis viles, con lo del festival que lindo. Y además dice, dice por años, había que ver cuánto le pagaron, porque para que él se virara así completo, la verdad, porque dice, todo el mundo hablando pinga, y yo ya tengo, estoy lleno de malanga, asegurado todos mis viles por año, es lo que él está diciendo ahí, ¿eh? Yo ahora mismo voy a estar aquí sentado, y ahora mismo voy a mandar a toda mi gente, y yo voy a, tú sabes por qué lo voy a cubrir todo, todo el dinero que voy a mandar a toda mi gente, que están de pie de Cuba, la gente mía, de pie, la gente que me está escribiendo por la red social ahora mismo, toda la gente que me está escribiendo por la red social ahora mismo, sigan ahí escribiendo, que yo estoy ahí entrando todos los mensajes uno por uno, y yo les voy a mandar dinero a todo el mundo, para que ustedes se vean, quién es el policía, o yo, o ellos, que no hacen ni pinga, ¿tú crees que tú, por darle, si tú no le hubieras dado la promoción al festival, etc., tú no hubieras conseguido tu objetivo? No, 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 mira, 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 mi pataola se pasó cinco años, mira, aquí la cosa no es del festival, aquí la cosa es que están apoyando a Boris, 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 aquí la cosa es que Boris, supuestamente ellos dicen que está conectado con el cangrejo, yo tengo que ver con un trato con Boris, eso, a mí me lo van a tener que tocar, sube este vídeo promociones festival yo subo este vídeo y promociones festival yo estoy contratado pipo esta línea y el reconocimiento de que a él boris que trabaja en conjunto con la dictadura con los militares porque los hoteles en cuba no son propiedad privada señores en cuba no existe la propiedad privada a pesar de lo que buena diga que los pymes pero vamos a suponer que buena está en talla y que la mi pyme hoy son propiedad privada que sus viejos su abuelo su papá y su mamá tienen una mi pyme verdad el hotel de calle santamaría no es ninguna mi pyme eso es de propiedad del partido comunista mínimo de sus 51 por ciento porque ellos no dan más del 49 a nadie entonces estás pagado por la dictadura o no estás pagado por la dictadura dice me dijeron sube este vídeo yo estoy contratado y además te das cuenta ahí de otra cosa porque ellos han movido tanto durante los días previos la en la línea de mensaje de que todos los a nosotros lo que nos importa es monetizar 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 porque eso es lo que le están diciendo todos ellos y él fue él se vende porque estoy segura que le están diciendo eso oye si a ellos no les importa nada lo único que le importa es el money por eso ese para ahí no le importa decir que lo que le importa es el money entiendo el punto sí claro y con eso lo traquetean y como están flojitos pues enseguida se va pero mira que consigue ahora me pregunta a ver déjame hacerte una pregunta a ver si tú lo tienes más claro que yo él dice estoy contratado mi pregunta es chocolate está contratado para cantar en cuba o él se mete en el festival o a ver déjame organizar la lo que tengo la duda que tengo no choco entra chocolate entra en la polémica porque comienza a defender el festival empieza a hablar toda la basura que habla se metiendo contra los influencias sin tornizón empieza a mover las líneas de mensaje que aquí ya hemos analizado profundidad este uno en toda esta ola de ataques esta medida activa porque es lo que es sigue sin necesariamente ser invitado a cantar al festival eso es correcto y es él está contratado para promocionar el festival para promocionar el vídeo exacto es publicidad es un esposo es un esposo la dictadura castrista ahora de repente es sponsor de influencias aparece que intentado llegar a con influencias a lo mejor ese mismo trato se lo ofrecieron a jesse oa la laca digo puede ser porque si se le ofrecieron a chocolate que era tan frontal realmente se lo pueden haber ofrecido a la jesse que está obligando miseria claro y que además tu cambio para que dijera díaz canel te amo y viva díaz canel porque son gente que tienen una larga lista de seguidores son influencias porque tienen muchos seguidores en las redes sociales y una larga lista que me fuiste momentico que te fuiste momentico una larga lista que es una larga lista de seguidores o sea lo que tienen en común es que tienen muchos seguidores que son influencias realmente con esto no son personas que tienen miles de miles de miles de miles de personas siguiéndolos en las redes sociales y que tienen una baja moral para decirlo de alguna manera porque yo ni aunque no tuviera dinero ni aunque no tuviera un peso jamás me paro en una red social a pedir dinero para pagar mis biles me tienen que matar primero me voy para comprarle la comida a mis hijos antes de yo pararme y decir no tengo dinero para pagar la renta con un barrio en la casa o sea me tienen que matar entonces cuando tú ves esas personas que se tiran por dinero que yo me piden en dinero porque también me enseñó la que tiene esa característica de pedir dinero por ejemplo y probablemente mira vamos a este beneficio la duda me está en la acá a lo mejor te comieron el coco después de washington con la con la con el cálculo de las 100.000 personas por 300 pesos cada una o con el cálculo de las 100.000 personas por mil pesos cada uno que fue lo que al final pasamos ahí para poder estar en esa y eso es lo que yo fui en carro si voy en avión porque hubo mucha gente que tuvo que viajar otros países en fin el dineral fue enorme entonces ese cálculo a lo mejor lo sacó de órbita me entiendes porque son personas que se van que el dinero lo vuelve loco también puede ser porque oye caballero para que chocolate diera ese giro que le ha tirado canciones a la policía que ha hecho de todos los puercos la ha tirado a otros reguetoneros por esa misma razón que le ha puesto en base durísimo al tiger por esa misma razón eso ya tan bueno nunca nunca cuestionado ese comportamiento sabes pero lo ha cuestionado en otros en otros artistas o sea no es normal como que yo cuestiono ahora todo lo ayer si mañana termina siendo lo mismo que es eso no tiene sentido por lo menos no tiene sentido y pregunto pregunto le hicieron eso a ultra le ofrecieron dinero le pagaron le pagaron a jesse le pagaron al laca le han pagado pregunto no afirmo porque no lo sé pero es una posibilidad porque además todo repite la misma la misma canción en boni aquí los influencias lo que les interesa es monetizar y están obsesionados con eso lo que están en monetizando no voy a tu canal a discutir porque monetizas es una vez o que explico un tanto en todo entonces me da que pensar que puede ser que la dictadura esté ofreciendo dinero bueno es que lo hizo con los empresas españoles que están dispuesto a a soltar dinero o a dar algún que otro beneficio de índole material por tal de que además tampoco es nuevo porque sabemos que el mundo garcía y otros y otros y otros después se le pagaba la renta y todo ese tipo de cosas o se dice no se supone pero hay gente que lo ha firmado no pero que es otra vieja escuela y que pero que ahora los mecanismos sean un poquito más sutiles o más agresivos quizás ni siquiera sutiles agresivos no son sutiles es evidente la verdad que da que pensar porque fíjate que me da que pensar precisamente tirando para atrás el cronelógicamente hablando porque chocolate lo reconoce y salió ahí y lo dice si estoy contratado si me pagaron para promocionar para subir el vídeo del festival entonces el vídeo es en el que él sale y él dice oye porque no se puede ir a festival porque si eso tiene nada que ver no sé qué y dice ustedes son todos unos descarados que lo único que les importa el dinero eso es lo que dice ese vídeo y entonces tú tiras para atrás y tú dices bueno ese cambio radical quién más lo ha dado jesse ultra laca hay varias gente que han hecho así y de repente estaban aquí hicieron y se miraron 180 grados yo no digo que hayan contratado a toda esa gente porque no puedo no tengo pruebas pero la verdad es que me da que pensar que analizar que reflexionar y me pregunto si ellos no habrán aceptado también un pago de la dictadura cubana o de un body x no digo yo no lo sé vamos a ver qué más pasó aquí porque eso no fue lo único que se dijo miren aquí vamos a compartir caballero vamos a compartir cuántos somos llamados en total entre todas las formas con más de mil personas conectadas en este momento entre todas las plataformas muchas gracias suscríbete a nuestro canal que ya somos siete mil personas hasta miembro de nuestro club de revoltosos vip que tenemos una obra en privado secreta cada viernes a las 3 de la tarde sólo para nuestros miembros tenemos descuentos en nuestra tienda tenemos también rifas con cada dos viernes con fortuna cubana con nuestra tienda y recordarte que tenemos a nuestro amigo santiago topía que el miércoles que viene hay una masterclass gratuita en su canal de youtube para aprender meditación así que santiago topía es el canal de youtube síguelo y el fortuna cubana puntocom también que tiene pronto va a sacar la joyita de juntas y revueltas estoy muy feliz con esto vamos aquí a ver qué más que pasó que más se dio pero vaya había que darle galleta para que se callara mira esto este vídeo de promoción el festival lo reconoce y porque por plata y hay punto y lo subió no se negó ni siquiera dijo coño mi hermano el festival no ahora dice que su contrato lo exige pero no pero dijo anteriormente que no que él podía no no se no tiene nada que ver con nada no voy a poner ahora dice que su contrato lo exige pero no pero y aquí entramos en otro punto importante parece que el contrato es aquí en eeuu es el contrato de conciertos que el body está promocionando aquí en eeuu y en el contrato le exigen promocionando a cuba por intercambio cultural purito intercambio cultural o de mi amor y este caballero qué estás haciendo body si está como alexis valdez que le exigía a sus artistas que no hablarán de política en el medio del intercambio cultural si es cierto y además que fue claro imagínate tú que dice bueno tengo que te quiero trabajar que me va a entonces a cambio de eso bueno una cláxula que dice tienes que apoyar la dictadura cubana porque eso lo que significa haber sido tenemos claro y lo decimos con nombre y apellido digo yo no digo yo para que se entiendan en verdad y todos los que se ponga o con boris vale que lo que significa es esto no quedan tres concierticos a cambio de tu promoción es la dictadura castrista comunista que tiene el pueblo como lo tienes sabes y con las manos manchas de santo un detallito nada más que brutal brutal ese detalle y no menos importante en efecto lo que te están diciendo es ok yo te voy a promocionar de incluido en mi concierto te busco el concierto y tú apoyas a la dictadura viste por eso caballero hay que presionar por eso tenemos que decir la verdad y decir eres un descarado y estás hablando mierda pues mira sabes que no claro y hacerle el boycott del siglo a todos los conciertos y cosas que promocione boris aquí en eeuu 10 de verdad boycott absoluto boycott y queda demostrado aquí queda demostrado déjame explicarte porque me gusta ser justa la razón por la que si hay que hacerle un boycott a cada concierto que boris haga sigo boris para que me escuches a cada concierto actividad artista artista que boris mueve no me importa a mí ya cualquiera me sirve porque ya ha chocolatado la prueba el testimonio de que a los artistas de boris se les pide dentro del contrato se le exige dentro del contrato no que cumpla solamente con sus presentaciones como debe hacer un artista simplemente no sino que tiene que promocionar a la dictadura cubana por lo tanto a la cucudez como queda demostrado para mí cualquier artista o actividad o lo que sea cada boris es una herramienta para alimentar la dictadura y los artistas han aceptado apoyar la dictadura de esa manera vale entonces absoluto y es bienvenido a dinora dinora cruz de fons que se ha hecho miembro si pertenece al chat al chat secreto que tenemos con los vip pues puedes mandarnos un mensajito a nuestro whatsapp que es el 3 0 5 2 0 9 8 8 7 5 y te agregamos al whatsapp no es obligatorio es opcional si tú quieres estar en el chisme puedes entrar y si no te puedes quedar afuera ok 3 0 5 2 0 9 8 8 7 5 nos haces ahí tu tu mensajito y te agregamos si tú quieres a es muy bonito es un chat muy sano te lo puedo garantizar que es un chat súper súper sano creo que el más sano que estado yo y soy maravilloso así que si te gusta hablar de vez en cuando y estar en el grupo pues recomendadísimo y las entradas y chicas mi taza no ha llegado no te preocupes que te llegará de todas formas reviso ahorita pero debe estar en proceso no te preocupes ok dice espinoza hace 10 años día que la dictadura cínicamente culparía a eeuu de no ayudarlos a construir el socialismo en cuba y ya es muy bueno este ángulo fantástico ese ángulo y este que has dicho tú es brutal absolutamente brutal y absolutamente real ok para que no digan más fíjate que el chocolate no se da cuenta y viene a confirmar lo que tanto se ha dicho no que el body tiene una conexión no con el cangrejo con la dictadura que favorece a la dictadura que está obligando a sus artistas por contrato a apoyar la dictadura me gusta mucho que lo pongas así porque a veces y no a veces siempre los comunistas dan la vuelta a las cosas y las explican de una manera que tú dices hoy es verdad es verdad que eso eso no afecta al pueblo cubano si afecta al pueblo cubano ese dinero que va a entrar a la dictadura a los hoteles de la dictadura van a ir para reprimir al pueblo cubano van a ir para reprimir a los presos políticos él va a hablar de que manda dinero para cuba de que le manda dinero para zapatos de que es fíjate el nivel al que han llegado a pagar de a chocolate que dice que tiene una cuenta de 8 mil dólares lo va a decir ahora mismo para mandar dinero para cuba exclusivamente lo que le pidan sus seguidores en las redes él se lo va a mandar mira al estilo te calla además mira aquí bienvenida dice que buenos días por primera vez con usted un besito bienvenida espero que te quedes que suscríbete quédate con nosotras aquí mira aquí mira aquí el descaro recuerda que tenemos una tienda maravillosa de regalos en edsy que se llama revueltas shop entras a edsy.com y busca revueltas shop y la vas a encontrar y recordarles a todos ustedes que si se quieren anunciar con nosotras puedes anunciarte aquí en atmarket.tv barras juntas y revueltas baja esa página y ahí te vas a poder comprar por días sueltos semanas sueltas o un mes entero si tienes cualquier duda nos puedes escribir al whatsapp del show que lo puedo decir ok que es el 305 209 8875 vamos para allá para que tú oigas y brian me quito el sombrero que dice que yo también por primera vez jorge no eres por primera vez tú siempre y aquí este es el que está en el medio que no sé dónde salió el satélite ese siempre utilizando las falacias de ella tú sabes si es porque con el choco si otros ha sembró de nadie está hablando de los otros mismos que no dejan ni al no dejan ni que el choco siga metiendo la pataca de trabajo un momento y deja el choco y al otro hablar que son el tipo está todo el tiempo y el otro que hizo y el otro está hablando de esto de una cosa no justifica la otra mi hermano que uno mande un paquete no 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 justifica que el choco promocione un festival esta gente de verdad que no hasta los otros días hasta los otros días hasta el otro día no hasta hoy se supone que es primo de díaz canela el dueño de cuba max es lo que dicen no tengo claro la verdad no no puedo asegurarlo pero lo que se dice continuamente es que el dueño de cuba max es primo de díaz canela entonces no hasta otro día y dónde está la gente que quiere que va a comprar que está comprando de todo en cuba max donde estaban si la propia dictadura ha reconocido la propia dictadura ha reconocido que los niveles de turismo han bajado a los niveles de hace 23 años de hace 23 años para que me diga porque no me digan más que alessandro tabola no ha hecho eso y eso fue lo que dijo el camionero gira a la derecha news con el pasivo de la que otro día no logró eso y la otra cosa que dijo fue esto que estaba hablando que atacó también dios mío mi vida se me fue lo que estamos hablando antes de que chocolate dijo pero hay dos cosas de las que se están moviendo aquí que el gira a la derecha news vino a reafirmar por un lado digo no no yo a mí me gusta álex pero esto esto no es así es exagerado es uno no si es así aparte mira peligroso si hemos dado el dinero gracias ariana y mi amor un besito yo también creo que esos ocho mil estoy que le escribo sabes como que le voy a mandar un mensaje porque si ahora sobre todo de los ocho mil que tú estás repartiendo de falta que me paguen los tres mil que le debes a en su red social en abierto porque él en las redes sociales está recibiendo todo que le escribe a lo va a decir ahí y aunque me conoce incluso que ha leído comentarios en sus redes que dice hoy ya me compré los zapatos para los que me mandaste el dinero todo mira aquí mira aquí para que veas porque es lo que les decía ahorita de viajar a cuba porque hay gente que viaja a cuba yo no voy a viajar a cuba olvides de eso yo me quedo con que yo lo estoy haciendo bien y con que yo no estoy favoreciendo ese régimen sin embargo si no yo digo nada si la gente va a cuba yo también voy a cuba a mí no me importa nada y ya lo viste te lo pongo de nuevo para que no eso para que no no quiero no quiero historia con los ocho lo quiero claro el tipo es un descarado pero de los más grandes no me importa nada los billes míos son los que me importan vaya para que el que no lo escuchó sepa exactamente qué fue lo que él dijo ok a la gente que entrega el dinero en casa tú tienes que pasarle el dinero también lo manda aquí ahora le está diciendo que tiene una cuenta con ocho mil dólares acaba de decir que son exclusivamente para enviar a cuba para regalar él ahí está comprando el apoyo de seguidores ahora mismo para que a pesar de su apoyo a la dictadura lo apoyen a él y lo sigan a él y le escriban en su rey en alcance entonces me parece que sí es hora de pedirle el dinero que le llegue a frikibafes eso mismo es que ese mismo es papá tú el otro que no tenía coño choco hacer esto y tienes ocho mil tablas y quieres ayudar a la causa de la libertad de cuba yo mira yo no tengo ocho mil cañas para mandar para cuba si tú quieres mándaselo a los presos a los familiares a los presos políticos a la gente que de verdad está haciendo por cuba tú me a mí el choco me dice yo tengo diez mil cañas diez mil cañas ahora mismo aquí para mandarle a la familia de jesús para mandarle a la familia de ferrer para mandarle a la familia de el manuel no sé cualquier historia para comprarle a los presos políticos y yo yo bueno por lo menos por lo menos se limpia por algún lado pero ni eso demanda bien al que le pide hacer los dos zapatos pues yo se lo mostré en otro directo no quiero cuento lo tiene en su perfil de facebook en su página de facebook lo tiene no está escondido no es nada ahí a la cara oye gracias ahora sí me voy a comprar los palos nuevos hacer que descarado voy a hacer qué tipo más caretabla otra cosa que una cosa no justifica la otra tú puedes ayudar a ver y el hecho de que tú ayudes a alguien dentro de cuba o estacionera de que tú estés publicitando un festival de la dictadura cubana un festival que sólo se va a beneficiar la dictadura cubana y uno de los argumentos que defiende el choco que yo no puedo llamar el documento no tiene argumento una de las barrabasadas que dice es ese festival no afecta al pueblo cubano si el pueblo cubano ni siquiera va a ir al festival precisamente imbécil precisamente el pueblo cubano no se puede ni beneficiar del festival entonces quién se beneficia la cúpula castrista quién se beneficia en las empresas que tienen negocio con la cúpula castrista quién el cangrejo quiénes van a ir ahí el hijo de general el hijo del otro entonces tú estás publicitando el entretenimiento y el enriquecimiento de la cúpula castrista pero es que lo sabe porque se lo han explicado porque este muchacho este que ven aquí en pantalla el que se ve más grande él se llama el enano el tipo es coherente con muchas cosas de lo que dice y se lo explicó bastante claro en diferentes en diferentes momentos el de en medio sí anda perro ándalo loco gritando común como un sapingo pero pero éste se lo explicó varias veces y nada el tipo sigue se sigue cerrado y simplemente por esto que les acaba de decir porque no le importa lo único que le importa son los billets a lo que piense nadie de la manera que yo me busque dinero para ayudar a los míos y para ayudarme a mí no me importa este es con uno ahí de echar tú sabes esta gente andan andan sus fatados no son guapos por alguien de echar que le dijo lo que formó aquí fue tremendo y jodió el resto de directo que está de ahí se puede sacar una pila de cosas lo mejor como me lo descargo y empiezo a sacar a sacar cositas interesantes de ahí es importante todo el dinero porque este caso se hace lo mismo y es la idea esta de que lo que hay que hacer es mandar dinero que es lo que hay que hacer enviar dinero para ayudar a que la gente se compre un par de zapatos eso es peligrosísimo porque fíjate que es como dice brian no no es para los presos políticos no se ni siquiera tiene el pudor o la inteligencia o lo que sea para hacerlo así y esto sabes que me da la impresión es que esos 8 mil dólares que son parte del contrato es una estrategia de boli de marketing absoluto pero de marketing no solamente para posicionarlo como artista sabes sino para mover esa idea de que lo que hay que hacer en cubano es cagarse en la dictadura no es protestar no es denunciar no es reclamar nuestros derechos no es manifestarse no es pedir más sanciones contra la dictadura cubana no es no viajar a cubano es no enviar dinero sino todo lo contrario vale y lo hace a través de una técnica muy populista como es el hecho pues de repartir dinero como si fueras papá no es es un descaro de diseño chocolate pero yo creo que mi lengua se ha cansado de llamarle descarado creo que queda demostrado y lo que más me disfruto de todo esto en los imbéciles que son porque lo han dicho no ha mostrado toda estrategia en un sien en nada tirar todo un carrito del helado para alante lo ha sacado con razón con razón con razón con razón los chismas de que la lengua se les va cuando la policía lo soltaba verdad pues nada que pensar lo mismo de cacho que también hablo con los muy facilito que son también lo acepta ahora es obvio que a tecachi también estará bajo contrato con el boli porque voy a que traer de gas y no es el que lleva de casa como por yo me equivoco de esto no sé mucho la verdad de esa lámula yo creo que sí no sé ahí tú te das cuenta que fíjate el nivel de descaro de esa dictadura de ese partido comunista de ese canal de ese machi de ese ramiro de raúl del cangrejo de la piña pelata arrúa fíjate son cínicos y descarados el pueblo cubano no tiene ni comida no tiene aspirina no tiene agua no tiene gas no tiene luz y ellos se están gastando el dinero en marketing que es lo único que se lo han gastado toda la vida estemos aquí espías y marketing es lo que siempre han hecho vaya para que estemos claro para que no me digan más que la revolución humanista que nadie mira esto miren lo que se gastan el dinero de las mi pymes que recogen los impuestos que nadie si el arma secreta de la dictadura era chocolate hemos ganado